¿Cuál fue el fin de semana? Fue un fuerte golpe y bueno, ahora lo trajimos acá a la ciudad de Las Rosas y bueno, estamos yendo a correr con un equipo propio. Si recordamos, Rafael, hablabas del accidente anterior, bueno, habías dado contra el paredón, digo, se había tomado una terminación en ese momento de trabajar a ustedes propiamente el auto aquí en Las Rosas, bueno, ¿se notó el cambio? Claro, bueno, nosotros cuando comenzamos a correr hace 3 años atrás, lo habíamos empezado a tener acá al auto, pero carecíamos de mucha experiencia. En estos últimos 3 años, al haber estado en diferentes equipos y bueno, ya tener un poco normalmente de experiencia con otros autos de carrera, pudimos sacar nuestras propias conclusiones. Y tomamos la determinación de, después del accidente en Rafael, de traerlo acá. Hicimos muchos cambios, trabajamos en muchas cosas, parte aerodinámica, transmisión, bueno, cuestiones de balance, amortiguadores. Y bueno, los cambios fueron más que positivos, el auto trabajó excelente. Le quiero dar mis felicitaciones a mi papá, porque también a Luca Lorandini, acá de la ciudad de Montes de Oca, y a Sebastián Prósperi, que es un chasista de turismo nacional, que nos estuvieron ayudando con la puesta a punto. No me quiero olvidar de nadie, acá en Las Rosas, porque también llevamos el auto acá al taller de la mecánica Finós, que me dio una mano la parita. Acá, acumuladores Crosta, que me da la batería, bueno, todo. La verdad que no me quiero olvidar de nadie. A Matías Ferreira, que es nuestro mecánico, que trabaja en la fábrica también. A Cristian Sánchez, que trabaja con nosotros, que estuvo trabajando con nosotros en el taller. Y bueno, principalmente a mi papá, que trabajaron incansablemente hasta el viernes a última hora para terminar el auto. Y bueno, dio sus resultados. Bueno, contanos un poco la final, cómo la viste de afuera con el piloto invitado. Bueno, fue una carrera terrible. Fue hasta último momento, hasta la última vuelta, fue palo a palo. Nosotros quedamos, faltando dos vueltas, agarramos la punta de la carrera. Hizo una muy buena maniobra. El piloto invitado fue Ezequiel Trulier, un amigo de la ciudad de Rafaela. La verdad que el auto le permitía hacer cosas que estaban en un gran nivel. Y bueno, llegaron de a cinco al último frenaje, en la última vuelta, y nos pudimos llevar al triunfo. La verdad que fue espectacular. Una final muy ajustada, se puede ver en las imágenes, donde llegan todos enganchaditos ahí. Pero bueno, pudo prevalecer tu auto. Sí, sí, realmente el trabajo que se hizo acá en el taller con respecto a los frenos, le dio un plus para que en la última vuelta tenga resto para ir a buscarlo. Estirar el frenaje con más de 10 vueltas de carrera, todo caliente, eso le da una gran satisfacción, principalmente a nosotros, al equipo, porque llegar en ese punto, en la última vuelta, a estirar el frenaje y lograr mantener la punta y ganar, yo creo que eso te da el plus para principalmente ir a buscar mejor resultado. Todavía quedan muchas carreras, faltan cinco fechas en el campeonato, prácticamente queda medio campeonato, de todas maneras nosotros no estamos en condiciones de buscar el título, ya estamos muy fuera de eso, pero bueno, evidentemente algún triunfo vamos a poder aspirar de acá a lo que resta del año. ¿La próxima lugar y fecha? La próxima va a ser el 28 de julio, ya tenemos un mes y medio hora para trabajar en el Autódromo de Ciudad de Rafaela, y aparentemente va a haber dos fechas corridas, mes a mes, a julio y agosto en Rafaela, y posiblemente en el mes de septiembre estemos visitando la ciudad de Rosario, está a confirmar esa ciudad, pero el Autódromo de Rosario está a confirmar.